¡Muchas gracias a los muchachos que no quieren! ¡Gracias con los chicos! ¡Yo! ¡Soy con los muchachos! ¡Soy con los muchachos de todas! ¡Aquí está hermosa! ¡Muchas gracias! y el corazón de los brazos, el que me amaba hace dos, no sea... Sorprendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas que me han matado, que en el vivo era el amor. Te dije a su amor por sonso, por reírte a lo tonto, y también de mi hijo madre. Te dije tantas tonteras, tuve de mi compañera, no vengo que me corrieras, que en el vivo era el amor. Y por amor, te lloré como un chiquillo, para pedirle perdón, su corazón. Estimado y ofendido, bendigaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor. se regresó, y con él me encuentro en los ojos, me abrazó a mi bebé y su amor. Juro ante Dios. Mi universo y mi destino, es tu amor y su cariño, que razona por favor. mi universo y su cariño, que razones es tu amor, y su cariño, que razones es tu amor. a mi bebé y su cariño. Hoy me lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, bendigaba su cariño Ay Dios mío, me dolió Se regresó Y con el viento en los ojos me arrasó y me dijo amor Juro ante Dios Que universo y mi destino es tu amor y su cariño Que razona por favor Y con el viento en los ojos me arrasó y me arrasó y me arrasó Y con el viento en los ojos me arrasó